Esos ojitos son y adentro Que me están envolviendo en tus cabellos Y tu carita tan bonita Que siempre le acompaña una sonrisa Me gusta contemplarte secretaria Para poder robarte una sonrisa Ahí escribo una carta muchachita En ella ya no pintas tu boquita Escríbeme una carta que hable de amor Y di que ya me quieres secretaria Escríbeme una carta que hable de amor Y di que ya me quieres secretaria Música Hoy se marchó aquella que tanto amaba Y me dejó dolor y muy triste el alma Quiero saber la causa de su partida Mi corazón ya no soporta esta herida Sin vida mi corazón Ya no soporta esta herida Ya no soporta el dolor Que me dejó tu partida Sin vida mi corazón Ya no soporta esta herida Ya no soporta el dolor Que me dejó tu partida Música 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 Ella sufre porque sabe Que estoy condenado A vivir sin su cariño Estoy preso Y solo Dios sabe Lo que sufre el alma Cuando estás cautivo Amigo Amigo mío Amigo mío Entrégale este sobre Que es la primera carta Que yo aquí le escribo Amigo mío Tú que sabes todo Lo que estoy sufriendo Por eso ahora te pido Música Dile 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 Que la quiero con toda mi alma Que más no he podido Que la extraño Y en cada mañana Me falta su abrigo Que estoy preso Pero en mi pensamiento Ella está conmigo Dile Que la quiero con toda mi alma Que más no he podido Que la extraño Y cada mañana Me falta su abrigo Que estoy preso Pero en mi pensamiento Ella está conmigo Música Música Bañada por soles Tumera cabellera Rociada con la espuma Del río Magdalena Con tu hermoso cuerpo Envuelto en la brisa A su sed sedienta Va por la ribera Bañada por soles Tumera cabellera Rociada con la espuma Del río Magdalena Con tu hermoso cuerpo Envuelto en la brisa A su sed sedienta Va por la ribera Cimbra, cimbra Tu cintura Olvidaste Ya no esperas Piensa que eres Cosa buena De tu vida Cosa niera Cimbra, cimbra Tu cintura Olvidaste Ya tus penas Piensa que eres Cosa buena De tu vida Cosa niera Música 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 Se está muriendo el amor No lo podemos salvar Es por culpa de los dos Ni tú ni yo hemos querido Luchar contra todo Y salvar este amor Tal disculpable fui yo Que te brindé poco amor Pero también fuiste tú La que con tontos Reploches Hizo que me canse De esta relación Lo mejor será cortar Esta relación Cada uno por su lado Será mejor Lo mejor será cortar Esta relación Cada uno por su lado Será mejor Lo mejor será cortar Esta relación Cada uno por su lado Será mejor Lo mejor será cortar Esta relación Cada uno por su lado Será mejor Música Y un volto Y dice Ay, hoy te vi pasar, vivas junto a él Me quise morir, nada pude hacer Que sin ti no vivo y no sé crecer Y sin tu regresas perdonaré Todo el daño que tú me hiciste ayer Yo quiero que me ames toda la vida Quiero que tú cures, ya mis heridas Es que tú me causaste con tu partida Quiero que tú vuelvas pronto, mi vida Yo quiero que me ames toda la vida Quiero que tú cures, ya mis heridas Es que tú me causaste con tu partida Quiero que tú vuelvas pronto, mi vida Un saludo muy grande para todos los músicos de Santa Fe Por su amistad y buena onda Solo fui uno más De esos tontos que pasaron por tu vida Uno más que cayó En las redes de tu amor y tus mentiras Yo pensé que tu amor Era puro y solo a mí correspondía No fue así Porque tú Todo el tiempo de mi amor Tú te reías Vete ya No quiero que tú vuelvas A jugar con mi amor Hacer lo que tú quieras Vete ya Porque ya me he cansado De ser un tonto más Un tonto más Que tienes a tu lado Como el mar espera el río Así te espero amor mío Y sufro por tu cariño Y sufro por tu cariño Porque tú no estás conmigo Me he acostumbrado a tu cuerpo A tus besos y a tu aliento Y hoy que tú no estás conmigo Mi vida ya es un tormento Mi vida ya es un tormento Como el mar Como el mar espera el río Si quieres volver Lo puedes hacer Porque yo sin ti no vivo Si quieres volver Te esperaré Como el mar espera el río Si quieres volver Lo puedes hacer Porque yo sin ti no vivo Música Música Olvida ya tus penas Deja que alegre tu corazón Yo prometo entregarte un mundo nuevo Dicha y pasión Y tú verás que todo Todo se olvida cuando hay amor Música Y tú verás que todo Todo se olvida cuando hay amor Música Olvidarás todas las penas Cuando el amor llegue a tu puerta Y sientas que es amor sincero Se alegrará tu corazón Olvidarás todas las penas Cuando el amor llegue a tu puerta Y sientas que es amor sincero Se alegrará tu corazón Tengo el alma partida en dos Ya no puedo vivir así Si no estamos Por tu culpa yo vivo así Solo y triste no soy feliz Solo por ti Una cosa quiero saber Si tú tienes otro querer Me marcharé Música Aunque me duele el corazón Quiero que digas la verdad Ya por favor Música Dime pronto si te vas O si te quedas conmigo Porque yo ya me cansé Que me trates como un niño Dime pronto si te vas O si te quedas conmigo Porque yo ya me cansé Que me trates como un niño Dime pronto si te vas Pronto si te vas Nos te quedas conmigo 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 Gracias por ver el video.